Sandy Acosta, ahí va Muy buenas tardes queridos amigos, muy buenas tardes crónicas Sí, eso al estilo de nuevo Presentando a lo nuevo, Sandy Acosta Vamos a pasarla bien Como el sol caliente, mi cuerpo se enciende Y separar el tiempo en cada momento que puedo verte Me cuidaría todo, porque te quitaras Cuando no te tengo, sin tu calor yo me siento helada Eres mi delirio, eres mi condena Vivo sentenciada a ser tu amante, tu prisionera Prisionera de tu amor, de tantas dudas Prisionera de tu piel, de tus locuras Prisionera por tener que estar en tus labios Prisionera voluntaria de este engaño Sandy Acosta, mañana en Villa Stolpi En Pilar, muy pronto, Chaco y Corrientes Van las noches tristes, cuando tú me faltas Para consolarme, busco tu aroma sobre mi almohada Son interminables, las horas de muerte Solo me libero cuando me llamas, si quieres verme Eres mi delirio, eres mi condena Vivo sentenciada a ser tu amante, tu prisionera Prisionera de tu amor, de tantas dudas Prisionera de tu piel, de tus locuras Prisionera por querer besar tus labios Prisionera voluntaria de este engaño Porque eres mi sueño y mi alegría Porque yo te quiero todavía Por ganarme tu amor, tú me hiciste muy feliz Te deseo lo mejor en esta vida Dime lo que haces lejos de mi vida Dime tú que haces lejos de mi amor Yo te quise tanto con el corazón No encuentro la calma, quiero tu calor No puedo arrancarte de mi piel No logro sacarte de mi mente Mi alma no tiene paz Porque tú ya no estás Y este tonto corazón que te reclama Dime lo que haces lejos de mi vida Dime tú que haces lejos de mi amor Yo te quise tanto con el corazón No encuentro la calma, quiero tu calor Y como dice Santiago Acosta presentando lo nuevo Aquí en Vamos a pasarla bien Para toda la gente de Macrista Sabio Dame, dame tu amor No me digas nunca no Dame, dame tu amor Estoy muriéndome por vos Dame, dame tu amor No me digas nunca no Dame, dame tu amor Estoy muriéndome por vos Y seguimos con las palmas en la casa Todo Darín Benavides Pilar Dime, dime cuánto me quieres Dime, dime soy tu amor Dame, dame un poco de fuego Estoy muriéndote amor Dime, dime cuánto me quieres Dime, dime soy tu amor Dame, dame un poco de fuego Estoy muriéndote amor Lo nuevo de Santiago Acosta Aquí en Vamos a pasarla bien Por Crónica TV ¿Cómo dice? Dame, dame tu amor No me digas nunca no Dame, dame tu amor Estoy muriéndome por vos Dame, dame tu amor No me digas nunca no Dame, dame tu amor Estoy muriéndome por vos Estoy muriéndome por vos Dame, dame tu amor Dame, dame tu amor No me digas nunca no Dame, dame tu amor Dame, dame tu amor Dame, dame tu amor Dame, dame tu amor